Pues señores, ha habido problemas No sé, si lo estáis viendo mejor, si lo estáis viendo peor Me ha pegado un puñetero pantallazo azul ¿Vale? O sea, literalmente el primer pantallazo azul que me pega con este ordenador Después de casi dos años prácticamente No, sí, pues casi dos años Faltan diez días para esos dos años Y he tenido que reinstalar otro emulador Otra Nintendo, ¿vale? He tenido que coger otra Nintendo Y he tenido, al entrar aquí, no sé si va a volver a pasar Vale, parece sé que no Parece que ha pegado un pantallazo azul y demás Literalmente he entrado aquí, pantallazo azul Y no me abría con el Yuzu ¿Vale? Y me tenía que descargar el Shuyu ¿Vale? Porque con el Ryujin's que yo tengo Y que solemos utilizar Para que ya habéis visto vídeo Collage, Subi, Mulanco y demás Va un poquito lagueado ¿Vale? Porque es un poquillo ¿Vale? Ahí, de esa manera Entonces, claro He tenido que descargarme otro similar No, que no quiero la tienda campaña Que me quiero ir de aquí, por favor Gracias Entonces, claro He probado Sigue estando todo igual Tanto el main Como el randomizador Y toda la parafernalia O sea que a priori No debería haber problemas ¿Vale? Lo he probado en el área silvestre Y siguen saliendo rey steals Que es lo que visteis en el anterior episodio Así que Creo que viene combate Creo que viene combate Y vamos a mover esto aquí Con Aslan ¿Vale? Porque Cristian está el 14 Y no me fío ¿Vale? No me fío de esto Voy a guardar Porque hemos pasado Toda la parafernalia esta Y ya os digo Me ha tocado mucho la moral Porque Estaba jugando Y he tardado como media hora Había tardado poquito La verdad Y menos mal que me ha dado Por guardar las cosas Y todo el rollo Y el Esto automático ¿Vale? Pero creo que a nivel gráfico Se sigue viendo igual ¿No? Se sigue viendo Lunala y Sandy A lo mejor Pega algún tironcillo Que otro Porque tiene que Copilar todos los shaders Y demás todavía ¿Vale? Porque obviamente no he hecho Pero vale Nivel 9 A ver Yo creo que vamos a ir A por Lunala ¿No? Claro Es que es fantasma Es que es fantasma Tío A ver si lo No No podemos envenenarlo Porque tenemos potencia bruta Pues Yo que sé Te voy a meter golpe Me quiero quitar Lunala Vale No está mal Lo que le quitamos Purpo A ver A la cero Vale No me debe Eso es Pero otro Purpo cañón Tiene simple Otro Purpo cañón Si nos mata Vale A ver Blackwing Chulería Puede ir bastante bien Pero nos ha hecho A la de acero Por lo tanto Nada Marcos Que tiene solo picotazo Y no lo termino Yo de ver La verdad Vamos a tener que sacar A este hombre O Cristian Vamos con Andrés Vamos con Andrés Y pegamos golpe Vis A Lunala Vale A lo mejor es eso Ya os digo De hecho tengo abajo En el emulador En la Nintendo Me hace mucha gracia Me da igual decir emulador Tengo en el emulador El escalado Y demás y todo rollo Y los temas Del hecho De construyendo shaders Y cada vez que hace Un ataque nuevo Lo que sea Se tiene que construir El shader y todo rollo Entonces por eso Vale Creo que está puesto De la misma manera Que estaba Vale Voy a ir Voto planta aquí Y golpe Vis aquí De la misma manera Que estaba puesto Aguantan No Si vale Bien Menos más Me baja precisión Pero dale Vale Perfecto A nivel gráfico Me refiero Vale Pero no se Se ha petado Pero literal O sea Es que vaya petada Ha pegado Vale Nivel 14 Perfecto Voto planta Y adiós A sándigas Vale Por lo menos Estoy tranquilo De que no se ha perdido Digo A que se acaba el megaloque O sea Hasta a punto De acabarse el megaloque Por cosas fuera Del megaloque Vale Por ataques Creo que también Porque Odis No aprende a impresionar Por lo tanto Intuyo A ver No tiene sentido Que se haya guardado Los pokémons salvajes Y los ataques No O sea No le veo mucho Drippy Draco Cuidado ¿No? Hostia Cuidado Que estamos A mitad de vida Nevada De Drippy Vale Y Aslan También está Casi mitad de vida ¿Eh? Bob 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 ¿Qué hacemos? Es que no me atrevo A meter esto aquí ¿Eh? ¿Qué te pasa? Vale Vamos a cambiar A Brian Sí Por Christian Y yo creo que Aslan Un golpe bis Al Drippy Se lo quita El problema es Dracovi Como tenga Brank equivocado Adiós Vale Golpe bis Eso es Drippy Cae 100% O sea Clarísimamente Y Dracovi ¿Qué haces? Vale Brian 14 Giro bola Vale 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 Perfecto Perfecto No nos hubiese Ni matado Tampoco a este Pero bueno Vale Me sirve Me sirve Me sirve Perfecto Y ahora Pues Yo creo Bastante claro ¿No? Rayo fusión Aquí que es neutro Y otro golpe bis A Dracovi Y ya está O sea Literalmente A ver Me alegro De que el pantallazo azul Haya sido Al principio prácticamente Del episodio Y con algo Que os iba a quitar Porque era toda Parafenaria del texto Y todo rollo Pero Pero me jode Porque he perdido media hora Ahí ¿Sabes? Que podría Batería asalto ¿Quién? Hostia Pero claro Tenemos hasta drenaje Vale Ataques Si están rando Sigue estando rando Vale No Fuera 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 No porque Prefiero hasta drenaje Que tiene uno más Y recupero vida ¿Sabes? Como soy rápido Pues me puedo ayudar Como nos pasó En el anterior episodio Que me recuperé vida Y el triple patada Lo aguantamos Por eso básicamente Y Último combate Pelestile y Fro Tienen dos Pokémon Cada uno Vale Tú que sacas Un Mag ¿Por qué tienes un Mag? A ver Tengo Nitrocarga aquí Lo tira Hombre Que si lo tira Chaval Vale A ver Este combate es doble Me refiero No tiene más historia Este combate es doble A negar Lo transforma en tipo No me lo transformes En tipo agua Patada relámpago Vale Va al Mag A mi no me afectaría ¿No? No Patada relámpago Creo que es lucha Creo que es lucha Vale Saca Freelish Joder Tengo a los dos Tipo agua Manda huevos Pues yo que sé Imagen a Freelish O sea Soy 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 normal O sea Si es fantasma Es que he visto Lo de a negar Y digo vale Pues hostia Cuidado Vale Celestila que coño Tiene con las patas Vale Momia Adaptable Lariajo oscuro Nada Perfecto Le pego la momia Tiene pie en milagro Vale Pues vamos a cambiar El problema es que no sé aquí Porque Tampoco creo que se pasen de nivel Pero claro Tiene la patada gélida O sea La patada esta Vale Creo que sí Que podemos ir con Andrés Creo que podemos ir con Andrés Boss cautivadora Otra vez Bueno Algo Rayo Oye Y el cambio este Menos más que Andrés Aguanta como vamos Y el área oscuro Al Maggi Lo tira a uno de vida Maggi Cuidado Vale Voto plantar Freelich Y me quito Y vamos dos contra uno ya Y vamos dos contra uno Voto planta Que encima aquí Está el voto planta Mejorado Oye Ese crítico Ah que no ha sido crítico Ah vale Es verdad que tenía Claro Con la vida entera Tengo el La mejora O sea No me quita tanto Cierto Cierto No me acordaba Vale a ver Aguanto otro Me refiero Otro Boss cautivadora Yo creo que un voto planta Lo tira Ahí está Celestina fuera Crítico Yo creo que el crítico A veces Celestina es buen defensivo Pero Creo que el crítico No esto Vale Adlan 15 Trapicheo No 16 15 Cambio de marcha Brian Uy Papá Si 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 Eferaur al fuera Me subo Ataque Y velocidad Si 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 Pirotecnia Blackwing A ver Blackwing Es que tienes que pegar Por físico No Tienes que pegar Por físico No queda otra Vale saca Deino Vale bien Bien No está mal Eh Dragón siniestro A ver te voy a meter Un electrojaula No al mafi Putos Yo estoy de mierda Bueno vale Se la ha cargado Menos más Mafi te ha salvado De que te mate Y acabas de salvar De que te mate Básicamente Menos más Queremos cultivadoras Tipo hadas Y es un por cuatro Hostia chaval Como se ha salvado Como se ha salvado De que lo mate Tío Pobrecito Vale 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 Pues ya está Pues ya estaría Vale pues Señora Contigo no hay combate No todavía no Hay un combate En un futuro Pero ahora no Vale Eh Los huésped Ay que me tengo Ah vale Tengo que hablar Con el coso este Vale pues Si 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 Correcto Que aquí Hostia aquí hay un combate Si ahí está Paul A ver Estamos curados El problema no es que estemos curados El problema es que Estamos a mucho nivel Y nos falta Paul La ruta esta Ver todo dentro Y llegar Gimnasio A ver Ahora tenemos esta ruta La cueva y demás O sea que tenemos Para capturar 6 Pokémon Pero es que Igualmente me parece Que estamos exageradamente Altos Pero es que tampoco Puedo sacar otra cosa O sea me refiero No tengo mucha historia Vale pues A ver Eh No vas a tener 6 ¿No? Tienes 4 O 5 O lo que sea Tienes 6 Está puesto Ah Y me abre con Rayquaza Que el dedo Eh Vale pues si estaba puesto Vale Entonces el randomizado El cabreo que me pillé En el primero No ha pasado Digo tío Yo lo tenía puesto Eh Pues a ver Pues no me alegro De tener puesto 6 Pokémon Rayquaza Y que el dedo Que estás hablando hermano Eh A ver Te voy a meter un picotazo aquí Y residuos quitará Hostia es que Rayquaza Me da mucho miedo Pero es que no sé Quien me da más miedo A ver Voy a ir a por el tipo agua Triataque que el dedo Vale Residuos Está potenciado Vale Aria buru Tú me estás vacilando ¿No? Y no lo matamos tío Y no lo matamos tío Tiene área burbuja A ver Aquí hay que cambiar Tiene área burbuja Que pega a todos Creo que voy a sacar a Andrés Y Aslan Aslan ha sido más rápido Que Rayquaza ¿No? Claro El problema es que me meta A ver Triataque no puede ir a Aslan En la vida Me refiero Triataque yo creo Que lo va a tirar a Brian Y el otro va a meter área burbuja Que a Aslan Lo va a dejar En esto Pero por lo menos Un No Te voy a meter residuos Que te voy a pegar más fuerte Con la potencia bruta Pero claro No te puedo envenenar Pero bueno Vale Utiliza una poti Que hijo de su madre Vale Residuos Buena piña Área burbuja Ocho de vida Vale Y ahora Voto planta Aquel deo Y ahora si cambiamos El problema ¿A quién? A Cristian Tío No Sí Venga Sí Vamos a cambiar Marco Como tenga Ascenso Draco Menos mal Que lo mato Vale Área burbuja Otra vez Sin problema Eso deberíamos Joder Lo que ha quitado Marco Hostia Lo que ha quitado Marco Como que Que el de Rayquaza Hermano Como que Que el de Rayquaza Hasta drenaje ¿Quién? Mi primo Aquí Vale Te quito Sí Te voy a quitar Con metálico Es que tampoco Por lo menos Marco Que aprendas algo ¿Sabes? Adlan 16 Brian 16 Vale Iglybuf Vale Vale Electrojaula Arra y Quaza Y el hasta drenaje Al Iglybuf Cabeza hierro Cuidado Vale Electrojaula Bien Le da Buena piña Ahí está Hasta drenaje Voy a recuperar vida Muy bien Muy buena piña Muy buena piña Ahí está Prestigida Le robo La tag Especial X Terraten Oye Pero Y este VGC De sacarlo Porque tienes Un volador Al lado Vale La electrojaula No lo mata Si lo mata De locos De locos Vale Me ha bajado la velocidad A los dos Cuidado con eso Nido Queen A ver Voy a meter una poti En Andrés Y hasta drenaje Al Iglybuf Porque No me fío De ese Nido Queen Sacri Tiene sacrificio Tiene sacrificio Tío Tiene sacrificio Tiene sacrificio Tiene sacrificio Hermano Tío Tío Tiene sacrificio Hostia hermano Mucha tela Vale Voy a ir A por el Velozon 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 Pero de una Y picotazo Velozon Bajo Elido Vale De otro cae El problema Es que me meto Argo lucha Clemencia Vale Bien No me metas Nada lucha Niebla clara Vale Perfecto Perfecto Van a por Blackwing Serán sucios Vale Picotazo aquí Algo Bueno Sin más Y Un Vahogélido Aquí Y Es que el reflejo Tampoco me va a servir De mucho Te voy a meter Sí Te voy a meter Picotazo Que es neutro Vale Velozon Fuera Bien Aguanta Blackwing Ahí Ahora se saca Una boca Harro Garly Oye La manera Que ha empezado Este hombre Con Rayquaza Coránima Ya Sí Sí Lo sé Te subes ataque especial Pero A ver Con el Vahogélido De momento Te puede ayudar un poquito Eso sí Es verdad Alan 18 Alan batido Te quito Picotazo Claro Cuidado Alan Al nivel 18 Clemencia Vale Nada Nada Está hecho Está hecho Qué buena Buen picotazo Coño Vale No Te voy a meter Chulería Chulería Yo creo Creo que te va a matar Aunque tenga 20 De potencia Bueno 30 Con el stab No Ahí está 60 Sería un golpe Vale Pues Garly Fuera Y ya está Ya no tienes más 18 Cristian También Onda tóxica No porque tú Puedas por físico Estamos al 18 Y nos queda Un combate Tocho contra Berto Y si nos comemos Otro por ahí A ver Señores Me quito vida En fin 8 Pues sin más Pues sin más Qué bien Rayquaza Y Keldeo A ver Punto negativo Una vida menos Y el Odish Pues A tomar por culo Eso Punto negativo Punto positivo Que podemos meter a Nacho Entonces Andrés va afuera Andrés inaugura La caja de los muertos Eh Eléctrico No podemos No Eléctrico Está Cristian Aunque bueno Claro Es que igualmente Sustitución Agua Podríamos meter a Arania Pero es que Arania Es muy débil Tío Arania lo vamos a meter Si por lo que sea Vemos que se pasa mucho Vale Y voy a subir A este hombre Que tenemos por aquí Los caramelitos Lo voy a poner al A ver Nos ha sacado máximo 14 No lo voy a poner 15 Lo voy a poner 15 10 8 Y 7 Lo voy a poner 15 Fijar blanco ¿No? Si corrayo Bueno ¿Qué ataques tenía? Destructo ¿No? Pues destructo fuera Ya está Destructo ¿Vale? Y ya está Lo voy a poner 15 Para no pasarnos Mucho Y Y poco más Voy a guardar Aunque está el guarda automático Y creo que cada vez que entro al centro Pokémon se guarda Pero por si hay otro pantallazo azul ¿Vale? Que ya os adelanto Y os hago spoiler Ha habido otro Otro crasheo En el combate doble con Paul ¿Vale? Esto lo confieso A lo mejor habéis visto un pequeño esto Si no fijaos Como va a haber un pequeño cambio En el combate doble con Paul Con el tingel ¿Vale? Que hemos peleado dos individuales Bueno Dos dobles Pero individualmente Y después con Paul Justo cuando iba a ser el combate Se ha puesto la pantalla en negro Totalmente He tenido que reiniciar Volver a hacer Los otros dos combates Y demás Si no fijaros Dadle para atrás al vídeo Y fijaros como hay Un pequeño cambio ahí ¿Vale? Pues señores Ruta 3 Dos nuevos Pokémon de ruta Opción Y primero que vemos Es Grobile Primero que vemos Grobile Me gusta Me gusta Grobile Vale Capturadito Taladradora Blackwing Te voy a quitar agarre Taladradora Y yo es que están Es que suben por todo Por captura Y por todo hermano Lo vamos a llamar Ecep ¿Vale? Lo vamos a llamar Ecep De nuestro Colega Ecep Andaluz Y vamos a ver los datos Porque si puedo Tipo planta ¿No? Es modesto Y tiene gran encanto Vale Y tiene fogonaza Agualo 2 Hostia es perfecto hermano Pues señores Ya tenemos al Ecep Y metido en el equipo Lo he subido Al 15 ¿Vale? Modesta Gran encanto Ha aprendido Llaman brujada A nivel 15 ¿Vale? Disparos pejos Agualos 2 A fogonazo Si veis algún cambio Ha vuelto a crashear ¿Vale? He capturado al Ecep Le he puesto el mote Lo iba a meter en el equipo Y ha crasheado Voy a mirar Voy a mirar No sé Voy a mirar Algo A ver que coño pasa Y demás Pero es que Llevo media hora de grabación Más lo anterior Y Sinceramente Hemos hecho poquito Relativamente Un combate y tal Pero es que no puede ser Que crashe cada 10 minutos Tío Entonces bueno Vamos a por el segundo Pokémon de ruta ¿Vale? Que es lo que toca Grobile No Déjame Niño Y el segundo Que vamos a ver Es ¿Quién es? Un Emolga Otro eléctrico Tío Otro eléctrico Que no podemos meter Vale Emolga Capturado Le vamos a poner Ale ¿Vale? Vamos a poner Ale Taladradora Mira ahora aprendió Taladradora O sea Fijaos que esto ya lo ha hecho Ya lo ha hecho antes Ahora tiene ahí Taladradora Bueno pues nada ¿No? Obviamente El 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 Grobile No era Em El Más O sea Salía con una naturaleza Que no era modesta ¿Vale? Vosotros lo habéis visto Vosotros Habéis visto que era modesta Y todo rollo Los ataques que tenía Vale Tiene polvo Escudo Que bueno Y pega por los dos Igual Escudo real Oye Buenos ataques Muy buenos ataques Vale De momento te vamos a enviar al PC Porque ya tenemos un eléctrico Entonces Claro ¿Qué pasa? Que Nos ha salido eso Pero Pero La cosa es Tres anabols Vale La cosa es que Le hemos tenido que cambiar con Pokehex Porque ha salido naturaleza ingenua Ay que me lo puedo saltar Steelix por aquí Me cago en mi padre Vale Antiquemar Joder Para un Antiquemar No me la ¿Qué se supone que me ha dado? La cabeza ¿No? Entonces Con Pokehex y demás Pues lo he tenido que cambiar De hecho lo he capturado nivel 10 Y Y era naturaleza ingenua después O sea que Lo hemos cambiado Vale Es algo que habéis visto Que no me lo estoy inventando Es modesta Para que no os venga bien No Si no que lo habéis visto ¿Vale? Y obviamente pues no me iba El giro ese del Stili No veo a mi primo ¿No? No veo a mi primo Vale Chorra Hostia Stili con chorra arena Stili con chorra arena Me acabo de dar cuenta Vaya pasada Vale Déjame pasar Vale Perfecto Sonia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor No me mate Déjame No sé ¿Dónde está Paul? Me interesa entre poco y nada ¿Dónde está Paul? O sea Él sabrá Vale Pues Ahora viene lo de la cueva Y en la cueva Hay otro Pokémon de ruta Vale Cuerda oída Bien Vale Gracias Entonces ya os digo Y me cura Perfecto La cosa es que Tío Son muchos crasheos ya Entonces Mira Ahí está El hecho Voy a estar guardando Cada dos por tres Y cada vez que me acuerde También Hijas Soros Tío El poli Hostia Tío El puñetero Jotty El puñetero Jotty Tío Que lo tengo jodido también Es que Es que todo va mal O sea Todo va mal Todo está hecho Para que acabe En esta región Manda huevos Manda huevos Vale No hombre Niño Este es obligatorio Joder Que no quiero pelear Es que no quiero pelear Porque subo de nivel Tío Richie Que me sacas Kufan y Omanai Vale Vale Primeras evoluciones No está mal Vale Creo que Está bastante claro Los ataques Creo que está bastante claro Porque es Hombre Salpicar le pega a los dos Si no Pero Demolición Al Kufan Y Hay que disparos Pejos y fogonazos No existen En serio Pero que puta mierda Es juego Que no mete fogonazos Ni disparos Pejos Y yo de verdad Eh Hostia Hostia Telita eh Me estás diciendo Que no No sé O sea Pues nada Son dos ataques No mira los ataques Del Higrobaile Por si aprende algo antes Que seguramente sí Pero Hostia tú Disparos pejos Y esto Y me estás diciendo Que no Durete eh Que no aprenda O sea que Disparos pejos Te lo puedo llegar a comprar Porque bueno No es un ataque Moya Pero fogonazo De Shaming Tío De verdad No sé Me sorprende Eh Ay no oscura Maravilloso Maravilloso Vale pues señores Primer pokémon de ruta Que veamos En la primera captura Que es Ay un Durán No me lo puedo creer Un Durán Y ahí había un roto Durán Y Mi prima ¿No? Señores Me estás haciendo Exactamente Se va a bajar la defensa Y me lo voy a cargar A tomar por culo Durán Es flipante macho Tío Tío Uy Turminto a diamante Que hablas Eh Picotazo Fuera Hostia tú Durete eh Durete Que me vaya a cargar Durán Porque haya hecho Escama Dragón Hermano O sea Las escamas estas Venga Vamos por el segundo Pokémon de ruta Que ya he visto por ahí Que ha salido Wailor Bonita Joder Pues entre Bonita Y Wailor A ver Entre Bonita Y Wailor Pues hombre Hubiese preferido Bueno Tiene intimidación Eh Vale Dentro Bonita Y Vamos A A llamarlo Spirit ¿No? Yo creo que Spirit Es un buen mote Por favor Que no se que he pillado Gracias O sea Me refiero Uy 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 Spirit así Y fuera Y enviarlo al PC Eh Si Mételo en la bolsa Vale 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 Ya se ha guardado Ya se ha guardado Se ha guardado Vale Eh Voy a curar Voy a curar Hostia Poliguras Hermano Poliguras Ahí tío A ver Mmm Voy a por Berto del Tirón Eh O sea Me refiero Gibol Venga hombre Eh Rotón Rotón ¿Dónde va primo? Hostia Que grande Si hombre Que combate Obligatorio Aquí Una mierda En serio Tío Ligui Crobat Mmm Cuidado El Crobat Cuidado El Crobat A ver Te voy a meter Salpicar Y Voy a meter Llama Embrujada Aquí Cormillo Veneno No me Jodas No me Jodas No hombre No 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 Veneno No me Mata El veneno No me Mata No 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 Vale Me he quitado Me he quitado Eh Adiós Con el Corazón Adiós Con el Corazón Gota Vital Vale Psicorrayo Se queda A1 Tío Psicorrayo De nuevo Y Yo que sé Te voy a meter Rapidez Mismo Furia Candel Vale Menos mal Que pega Los dos Se distribuye No afecta a Nacho No afecta a Nacho ¿Quién es Nacho? Ah Nacho ¿Quién es Nacho? ¿Quién es? Ah vale Nacho ¿Y por qué no me ha afectado a mí? Si me ha afectado ¿No? O A opuesto que no era Muy eficaz Puede ser ¿No? No sé Vale Uy el vulpi por ahí volando Vale Voy a curar Voy a curar Y ahora Y ahora Volvemos Porque es que si no Vale Los objetos Sinceramente señores Me los voy a saltar Todos los que tengan Dos super potices Locos Y ahora viene el Berto A ver Berto Eres combate Eh Voy a guardar eh Voy a guardar No vaya a ser que crachee Durante el combate Y me niego La verdad Me niego Pero en rotundo ¿Eres Tú La persona Adecuada Para no matarme Torchy Deweave Vale Un salpicar A priori Debería Acabar Con los dos Y si no Agua lodosa Vale Deweave No lo mata Pero ahora el salpicar Si lo mata El tubérculo Por la cara ¿No? Si 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 Venga ¿Qué me vas a sacar? O sea Me ha sacado Un pollo Y golpe Mordaza A ver Te voy a quitar Si Es que no sirve Me refiero Fogonazo y demás Te los voy a quitar Pero No me hace gracia Quitárselo Pero bueno Es que no sirve Es que no podemos usarlo O sea No existe Y yo que no exista Fogonazo De verdad O sea Telita eh En fin Vale Eh 18 Nacho Air afilado Nacho ¿Qué tienes? Si corrayo Punzada La rama Pega Es que pega 100 más No Pega 10 más Air afilado No me convence Saca Vibra Qué pesado Los Vibraba Hermano Los Vibraba Están en todos lados Unidad encuestre Por la cara ¿No? Vale Pues a ver Yo sigo con salpicar Y Golpe Mordazal Vibraba Yo creo que el salpí No No hombre No No hombre No No hombre No Vale Pega los dos Menos más Menos más Que pensaba Que me pegaba Al Bueno Espérate que ahora viene Ahora viene el Jolty Cuidado Jolty Que nos mete Jolty que tienes 5 rayos Vale 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 Hostia por 4 Cuidado Te envenena Tiene la tos y esfera Dreadnought Hostia Dreadnought No Hay que cambiar Hay que cambiar Pero es que el problema Es este tío Mira como los tengo Hermano Mira como los tengo Por nada Christian Van Tra Y Y Brian Que está al 18 Pero Pero es que No Christian Super 20 Christian Super 20 Y Christian No lo podemos usar A ver Podemos cambiarlo ahora Bueno Ahora No sé cuándo Pero Mete las drenadoras Por la cara ¿No? Si corrayo Vale aguantamos Sin problema Oye El focus que me había metido Al Ay me confunde Llevo yo utilizando ¿Cuántos psicorrayos Señores he utilizado? El primer psicorrayo Bueno el segundo psicorrayo Que me utiliza Muy bien Pues Pues de locos ¿No? Vale Rayo fusión A Dreadnought Y Tormente de amante Pega los dos Si Pues entonces Tormente de amante Me quito el Jolting Por favor Pégale Vale Bien Le pega Rayo fusión Vale Dreadnought Fuera Y ahora Tormenta de amante Podría haber asegurado Lo que pasa No sabe si A ver Rayo fusión Lo iba a matar Pero no lo sé Estaba 100% seguro Va a 19 Joder Es que Es que literalmente A Brian Lo acabo de capturar Mada alergia El Jolting A Brian Lo acabo de Bueno a Brian No Al Lo acabo de capturar Y ya está el 19 Eh ¿Te queda algo? Escubet Y algo más No Escubet nada más Vale Pues a ver Te voy a meter Hasta drenaje No Te voy a cambiar Te voy a cambiar Que tengo la drenadora Te voy a cambiar Vamos a sacar A Blackwing Y aquí Y a ti te voy a meter Pues un Tormenta de amante Si Tormenta de amante Para dobles Cuidado eh Cuidado Tormenta de amante Para dobles Vale Buena piña Me subo defensa Perfect Irreverencia Vale Es siniestro Siniestro Nada 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 No nos hace Absolutamente nada Eh Pues va o gélido mismo Da igual Si es que te voy a matar ya Tampoco tiene mucha historia Va o gélido Y Boom Vale Bien Berto fuera Uff Berto fuera Vale Eh Hombre Me ha asustado más Con Con mi primo El El recuace Que el deo Vale Pero bueno Vale Berto fuera Eh Guardo Porque no me fío de esto Y Podemos acceder a la caja No Ahí está Hostia Esto es una maravilla A ver A Christian Lo voy a quitar Aslan Que es fuego Voy a meter al Ponita Vale A este hombre También lo voy a quitar Por bra No agua no podemos Mierda Agua no podemos Pero sí Kiko sí Vale Y llevo a esto Porque lo que nos queda Es capturar O sea No hay un Pokémon Derruta ahora Vale Subo a Iregimi En dos segundos Que esto es lo bueno Que tiene Que le hago así Iregimi Lo voy a subir Al Eh 17 por ejemplo Lo voy a subir 11 nivelitos A ver que aprende Cometa Draco Hostia Es que esto es bueno Y sé que se puede utilizar No De momento Es que tío Uff Me duele Me duele No enseñarle Cometa Draco No aguante tampoco Vale Y A Spirit Lo voy a subir También 4 nivelitos Para que se ponga 17 Sumisión No hemos Uy No hemos visto Sumisión Pero bueno Vale Pegas Por Más por Físico Obviamente Pero quiero ver Eh Naturaleza Es que no hemos visto Los datos de Spirit Porque como lo hemos Metido del tirón Vale Pegas por físico Totalmente O sea que Aerochorro Nada Sumisión bien Shuriken nada Y desarrollo Pues bueno Sin más ¿No? Vale Pues Vamos a guardar Por aquí Y demás Voy a guardar Todas las veces Que pueda De verdad Y esta tarde Vale Como este va a ser El último capítulo Que voy a Eh Grabar hoy Vale Y grabaré ya mañana Hoy voy a intentar Por la tarde Ver Vale Perfecto En oscura Voy a intentar Que Eh Ver Que coño Pasa Y todo rollo ¿Vale? Vale Pues señores A ver A ver Ruta 4 ¿No? Ok Ruta 4 Primer Pokémon Que veamos Que ya he visto Ahí un parpadeo Ahí está Ahí está Ese parpadeo Señores El primero que sale Es un Haunter El primero que sale Es un Haunter Que Vamos a meter A Spirit De primera Es un Haunter El Ni Kiogre por ahí ¿No? Vale Haunter Vente para acá Vente para acá Conmigo Que Quiero Capturarte Vale Haunter Capturado Lo vamos a llamar Chris Vale Lo vamos a llamar Chris Eh Cuidado Blackwing Al 20 ya A ver No me preocupa Ya Porque creo Que Vamos a poder En condiciones Entrar al gimnasio A ver Datos de Chris Rayos Elido Levitón Pueda Tóxica Danza Lunar Insonorizar Bueno Y naturaleza Neutra Vale Lo enviamos al PC Guardamos Rápidamente Espérate Que viene El niño Guardamos Rápidamente Y nos vamos De aquí Escúchame Niño Date Quietecito Pero niño Pero niño Pero niño ¿Dónde vas? Pero niño ¿Dónde vas? Pero niño Pero vamos a ver Niño ¿A ti quién te han dado Estos Pokémon? ¿A ti quién te ha dado Estos Pokémon? ¿Qué me estás contando Hermano? ¿A ti en qué momento Te llega Y te dice tu padre Toma Un gira Tiene un Registil Vale Aguantamos bien Golpe mordaza Quita bastante Bien Que tiene Cambio de color ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Chaval Vale A ver Te puedo meter A la mortífera Vamos a ver Estás quieto Coño Bueno Rayo y hielo No Y el llama Embrujada Al Registil Sí Velocidad extrema A ese ya quita más A ese ya quita más Vale Otro llama Embrujada No porque tiene el aquaro Mierda Vale Pero Rayo hielo Tipo hielo Vale Palmeo Cuidado Vale No me paralices Bien Está en tipo hielo Yo creo que Claro No Pero es que igualmente Le puedo meter a la mortífera Aquí Quitarme A Registil Vale Fuera Registil Por favor Quiero ir al centro Pokémon Me dejáis Torbellino y Legimi No No Torbellino no lo veo Espiria avalancha Sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver Shuriken Es que me puede servir Tío Su misión es una mierda Pero Y a los chorros A ver Me voy a bostear con este A ver Su misión Lo toma por culo Es que Es que los otros Don que pegue por especial Me pueden servir Y lo veo más esto Que su misión Que encima nos quitamos vida Lenguetazo, ¿no? A la mortífera No lo mato No lo mato, tío No lo mato Y verás tú ahora Lo que viene Cambia al volador ¿Vale? Punza a rama Vale, vale, vale Vale, vale, vale No nos quita nada Niño, me voy a cagar en tu padre Me voy a cagar en tu padre Así de claro te lo digo Vale, llama embrujada Hostia tú Hostia tú Es que mucha tela, ¿eh? A ver, vamos a meter al Haunter Para la captura Porque ¿Cómo que C es al 21? ¿Cómo que C es al 21? Pues nada No podemos llevar la asignación A ver Voy a quitar a Blackwing Por lo menos ¿Cómo que? Oye, pero que velocidad De subir, ¿no? Quetosito, chaval Y señores Vámonos A Pues Pues al Pues a poder Capturar El segundo Pokémon De la ruta Que lo que va a spawnear Es Eh, ahí ha salido algo Beartic Osito Vente para acá conmigo A ver Beartic Bien, es una última evolución Por lo tanto Oye Ni tan mal ¿Vale? No, no está mal Ahí está Beartic capturado Pues Esto va a ser lo último, ¿eh? Señores Esto va a ser lo último de hoy Eh Vale, no ha subido nadie, ¿no? Creo Ok Vamos a ponerle Eh Pues no sé Yeti Vamos a ponerle Yeti, ¿no? Yeti por aquí Y Eh Datos ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tiene una piedra noche De loquísimos Tiene batería Que potencia Bueno, lo podemos sacar con un especial Para que lo aumente En doble si nos viene bien En doble si nos viene bien Pues señores Lo dejamos por aquí Llegamos al Pueblo Del primer gimnasio Eh Uff Bien, mira eso de los crasheos Pero no me gusta nada Que cada 20 minutos por ahí Craché esto, ¿eh? No me No me convence Así que nada, guapetones Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por estar por ahí Like Comentario Suscripción Todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente Si nos lo permite Adiós guapos ¡Gracias! ¡Gracias!